Unir el servicio del tren con un tranvía es el proyecto que desarrolla el Instituto Costarricense de Ferrocarriles y la Municipalidad de San José para implementarlo dentro del casco metropolitano. La idea es utilizar unas máquinas eléctricas que puedan atravesar el Paseo Colón y la Avenida Segunda para luego conectar con el tren que va hasta Cartago, Heredia o Alajuela. A esto se le llamará tren-tram ya que estará adaptado para utilizar la infraestructura del ferrocarril y la del tranvía. De tal manera que un usuario pueda venir desde Cartago y sin hacer cambio de sistema pueda ingresar a San José en el mismo sistema de transporte ferroviario. O al revés, si estoy en San José y me dirijo hacia el Coyol, puedo en el mismo sistema de transporte movilizarme desde San José hasta el Coyol, pero igual si estoy en el centro de San José y me quiero movilizar entre la sabana y el centro de San José también lo puedo hacer. Viajar desde Cartago hasta Alajuela tardaría un poco más de una hora, realizando más de 15 paradas durante todo su recorrido. Las máquinas actuales de diésel continuarían en funcionamiento con la inclusión de maquinaria especial que funcionará con electricidad. Estas últimas viajarían a una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Cuando uno lo ve, la ciudad hace o piensa que es un tranvía, básicamente por su tamaño, por su dimensión, por su forma, por su estética. Y cuando va por la ruta ya externa a la zona más urbana, un poco va en un sistema de durmientes normales y corrientes como los conocemos y desarrolla velocidades superiores a las de un tranvía. El proyecto ya fue definido por el INCOFER y sería anunciado por el Gobierno de la República en las próximas semanas. Una vez anunciado por el Gobierno, se estima que duraría alrededor de cuatro años para ponerlo en funcionamiento. Gracias por ver el video.